La Secretaría de Educación de Boyacá, Gobernación de Boyacá, envía un saludo de reconocimiento, gratitud y por la labor que desempeñan los maestros boyacenses y en Colombia. Gracias por toda esa labor tan bonita que realizan día a día. La Secretaría de Educación de Boyacá, la Gobernación de Boyacá, quiere exaltar este día celebrando con ustedes maestros y compartir con los maestros de Colombia actividades culturales, artísticas, recreativas.